Hola, siguiente, chau. Ay, no, 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 ahí no más, ahí no más. ¿Cómo va todo, hijito? Se suda, pero se gana. Ay, me alegra que funcione, Joel. No, 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 que funcione ese recolás. ¿Que por qué lo dices? Mira. Ah, bueno, Nicolás le hace honor al nombre. Sí, yo manejaría, pero mi función administrativa no me lo permite. ¿Te enteraste de lo de doña Francesca? Sí, oye. No te estás pensando en buscar al doctor Cabrera, ¿no? Ay, Joel, ¿cómo crees? No, te digo nomás. Tan bien que estamos conversando. Bueno, me avisas cuando venga Nicolás que quiero que me lleve al mercado, ¿sí? Pero sí, acá tengo dos unidades más. Ah, sí, gracias. Yo no me inspiro mucha confianza. Ya vengo, gracias. Mijo. Walter, Javier, digo, Walter, Jeremy. Acérquense, por favor. Jefe. Digo, jefe. Esto no está funcionando. ¿Y? ¿Dejaste mi vieja en el mercado? Sí, en la misma puerta. Ah, ya. ¿Y por qué no la esperaste para traerla? Ah, porque no quiso que la esperara. ¿Cómo? ¿No quiso? No, no quiso, hizo que la insistía. Qué raro esa vaina. Joel, ¿has visto a la Charo? Se fue al mercado. ¿Por qué haces eso? Por nada, Sabrina, por nada. ¿Pasa algo? ¿Qué, qué va a pasar? Oye, ¿dónde están Walter y Jeremy, ah? Ya, los despaché, pe. ¿Por qué? ¿Por qué? Que no los quería ni su mammape. Ah, ya ves, yo te dije que no estaban a mi altura. Bueno, ya. Me encargo un negocio. Voy a mandar un fax. Voy al baño. Voy a hacer un dibujo. Ya. Cuéntamelo todo. Te encontraste con el Carlos. Te entrego el anillo. No, vengo del mercado. ¡Ay! ¿Y eso? Ya, Charo. Tú a mí no me engañas. Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué encuentro? ¿De qué hablas? Con el nuevo soltero de las lomas. ¿Y quién es el nuevo soltero de las lomas? No te hagas, Charo. Ay, Teresa. Yo no iba a encontrarme con... Ah. Con el nuevo soltero de las lomas, ¿no? Ya. Vamos, Charo. Cuéntame toda la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué verdad? Nada, 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 nada. La Charo, la Charo, la Charo. La Charo se fue a encontrar con el Carlos Cabrera. ¡No! ¿Qué cosa? ¡Familia! ¡Familia! ¡Venga! ¡Venga para que se queden todos! No pasa nada. La Fiji comenzó a mover sus fichas. ¿Qué fichas? Ay, sí. Se fue a encontrar con el Carlos Cabrera. No, por favor. Un momentito. Yo fui al mercado. Y ahí estaba él. ¿Y dieron rienda suelta a su baja pasión sobre el puesto de sandías? ¡No! ¡Ay, no! Ustedes están locos. Ay, ya, Charo. Pero cuenta que te encontraste con el carro. ¡No! ¿Y por qué te pones así nerviosita, nerviosita? Ay, pero hija, ¿por qué no nos puedes dar esa alegría? Raro. A ver, ¿ustedes creen que yo voy a buscar a Carlos Cabrera después de que dejó a doña Francesca? Charito, le quisiste malograr el matrimonio al Platanás. Charito, tú eres capaz de todo y lo sabemos. ¡No puede con ustedes! Por favor. La ficha. ¿Ya la estás jugando? Ya está. No, la ficha. Ya la estás jugando. Sabe, sabe, sabe. Solo voy al mercado y están pensando lo peor. Tenía el brillo en la cara. Y estaba más lase que de costumbre. ¿Por qué tendría que buscar a Carlos? Siempre me gustó para mi Charito. ¿Qué cosas estarán diciendo a mis espaldas? Mejor que esté con la Charito. De paso tenemos un galeno en la familia. Bueno, ¿quién puede culpar al doctorcito Chapacocha? Y ahora encima se burlan de mí. Aló. Aló, Charo. Hola Charito, por favor escúchame. ¿Es el Carlos Cabrera? Carlos, yo... Por favor, no digas nada. Tengo poco tiempo y es importante lo que te quiero decir. Carlos, no, no sigas. Charo, déjame hablar. Por favor, es importante. Espera un segundo, por favor. No te vayas. ¿Qué está diciendo? ¿Ya se le declaró? Creo que solo quiere chiquitín, güa. Oye, más respeto con mi hija. No, no, no. No se escucha nada. Vamos, vamos, vamos. ¿Puedes saber qué están haciendo? ¿Estamos llamando a la voz amiga? Sí, al 0800. Sí, mando al chifre. Ay, Fiji, no nos deje con la curiosidad. No, Charo, Charo, Charo. Es una conversación privada. Llévate el party. Siempre tumba la fiesta. Ahora sí, Carlos, cuéntame. ¿De repente tú qué sabes? Gallina vieja de agua en caldo. Franco, hermano, hermano, hermano. Tengo caldo en casa. ¡Machela! Oye, no, no. Oye, reina. ¿Qué estás haciendo? Charito dijo... Se lo hizo a derecha. A mí no me coge nada. Oye, pero no me parece, no me parece. A mí tampoco me parece. Pero no me parece tampoco, ¿eh? Charo, disculpa que te moleste. Me estoy yendo del país y quiero que sepas que... Carlos, no sigas. Dame un segundo. ¡Puerto! ¡Ay, qué bueno! ¡Oye! ¡Elion, que sí! ¡Permiso! ¡Necesito el teléfono! ¡No, Chari! ¡No, dale, pero...! Siempre sos a tu mala fiesta. Charo, qué aburrido. Qué aburrido. Te entiendo perfectamente, Carlos. Estás en todo tu derecho. Haz lo que te diste el corazón. Y no te preocupes que nadie se va a enterar. Cuídate. Ya pueden salir. No había necesidad de encerrarnos en el baño. Con decirnos que respetemos tu privacidad era suficiente. Ya, Fingy, cuenta. ¿Qué quería el doctorcito? ¿Aflojaste? Ya, por favor, no incomoden más a la Charo. Charo, tú estás en todo tu derecho de no compartir absolutamente nada de tu conversación con el Carlos Cabrera. No te preocupes. No, a ti tampoco te voy a contar. ¿Ah, qué? Ahí está. Ahí está. ¿Has visto? La fingy. Toda suavecita. La matan las callanos. Cerruchándole el piso a la Francesca. Yo no le estoy cerruchando el piso a nadie. Que quede bien claro. Mi hija tiene razón. Ella fue la primera novia de Carlos. Así que solo está recuperando lo que siempre fue de ella. Yo no llevalo el piso. ¡Nosotrosreatmos! ¡Gracias!